¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que hay siempre que hacer en Cartagena? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranjo. La razón por la que estamos aquí en Cartagena es que vinimos al Congreso Anual de Comprecámaras que es la entidad que reúne a todas las cámaras de comercio del país y que en el 2019 cumple 50 años. Y la razón importante también es porque visitar un congreso es venir a aprender, es tener la capacidad de seguir aprendiendo, seguir conociendo gente y sobre todo disfrutar todo alrededor. Y otra de las razones que nos trajo acá es que cuando en la agenda nos enteramos que había un speaker internacional que venía, nos emocionamos muchísimo y es nada más y nada menos que tal Ben Shahar. Y por si no lo conoces, más que decirle que es un gurú en felicidad, se puede decir que es un docente, un académico, una persona estudiada sobre temas de felicidad aplicados a la empresa. Y nada más y nada menos que es el profesor con más alumnos inscritos en la Universidad de Harvard para hablar de temas de liderazgo y felicidad. Y obviamente ya que estamos aquí en Cartagena, pues no podíamos dejar escapar la oportunidad para escapar un ratito. Bueno, ya que el tiempo es poquito y en verdad estamos en una batalla contra el reloj, no se puede ir uno de Cartagena sin siquiera pasear un poquito sus calles y disfrutar de sus maravillosos paisajes. La Fantástica es una ciudad a donde tú siempre vas a encontrar motivos o excusas para volver otra vez. Mil millones de cosas de hacer. La ciudad de Cartagena es una ciudad que guarda mucha historia, mucha de la historia de Colombia. Y pues personalmente mi parte favorita de Cartagena es la ciudad de Urayán. Pero un detalle muy importante que bueno, fue un aprendizaje, más que un aprendizaje, es un recordar para poner en práctica de Tal Ben Shahar. Tal Ben Shahar nos enseña más que todo que debemos estar presentes, que cada cosita que hagamos la disfrutemos y estemos en 100% en disposición para cualquier cosa que hagamos. Más que nada es estar conectados con la típica frase de la aquí y el ahora. Es súper común, sobre todo en esta era de la hiperconexión, que estemos haciendo dos y tres cosas a la vez. Entonces si nos estamos bañando, estamos pensando en qué vamos a hacer cuando lleguemos al trabajo. Si estamos viendo televisión, estamos pensando en trascender un correo electrónico. Cualquier cosa menos lo que estemos viendo. Incluso si estamos comiendo, a veces estamos viendo televisión o estamos pensando en cualquier otra cosa en lugar de disfrutar el momento. Porque dentro de eso hay algo que sí hemos aprendido nosotros a tener claro. Y es que no siempre vas a poder tener la capacidad de tiempo o de dinero de darte las mejores vacaciones del mundo. Pero sí que es importante que también dentro de toda la cotidianidad saques un momento para ti. Porque desconectarse y tener tiempo para uno mismo es súper valioso también. Y lo más importante de todo es poder parar a disfrutar de esos pequeños placeres de la vida. Como por ejemplo, un raspado cuando hace calor. Y dentro de esos pequeños placeres está disfrutar que si los colores del lugar, que si los sonidos del lugar, lo que tus ojos te permitan ver de cada lugar, la temperatura fría, caliente que haga, aunque estamos pasados de calor, pero dentro de todo es estar presente. Y estar presente es estar conectado con lo que está sucediendo. Y no importa el lugar en el que te encuentres, ya sea aquí en Cartagena, en tu casa, en tu trabajo. Si tú tienes a disposición unos cuantos minutos al día, puedes lograr concentrarte y desconectarte un rato. Así sea en medio de todo un caos. Como este. Y recuerda que mi nombre es Alexandre Fernández de Una Buchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente araranjado hoy de la ciudad de Cartagena, porque siempre es un honor y un placer compartirte nuevamente en un nuevo Lunes Maracos.